Pensar en bonos, siempre pensamos obviamente, estaría muy bueno poder contar con los recursos. Ya les dijimos que si tenemos plata vamos a pagar y si no, no, no puedo hacer un compromiso ahora. Y ya está definida la pauta para los próximos meses, después nos sentaremos, siempre en las posibilidades que tenga el gobierno de la provincia de afrontarlos. Así que es como que ya tenemos un sendero y definida una política salarial. Nos sentaremos después de octubre a ver cómo estamos y a ver las posibilidades concretas que tengamos. ¿Viene el presidente el 19 junto a Lilita Carrió, dice? Estamos todavía cerrando agenda, pero estaríamos inaugurando posiblemente el 19 el aeropuerto, que son los primeros dos módulos que tenemos que poner en funcionamiento porque hay que demoler el viejo aeropuerto. Así que eso puede que sea el día 19. Lilita creo que viene el 20 a presentar un libro, así que ahí acompañaremos a Lilita. Pero el presidente estaría desarrollando actividad el día 19. De todo modo, esto chicos lo tengo que confirmar.